Música Hola, hola, hola mis pequeños lobitos, ¿qué tal estáis? Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo capítulo de Pokémon Glaze Dadolock Y bueno, los vídeos como bien recordaréis, ayer llegamos a Pueblo Caoba Creo que se llama este lugar, a ver si la norma ya no me falla Exacto, Pueblo Caoba Donde se encuentra el gimnasio que lo lleva Fredo, el maestro del crudo invierno o algo así se llamaba Pero parece ser que este gimnasio está cerrado, por lo que parece ser que sí Que efectivamente, si este gimnasio y el de Ciudad Cendrino están cerrados Significaría que efectivamente aquí solamente puedes conseguir 7 medallas Y entonces ya las tendría todas Porque recordemos que ya tengo las 7 medallas que caben en este nuevo medallero Así que yo me imagino que ya tendríamos todas las medallas y ya podríamos ir a la Liga Pokémon Pero antes de ir a la Liga Pokémon tenemos que darnos de hostias con el equipo Puyo, Tetris, Fusión, Canis Asquerosos de estos, en fin Tanto Romy como Lore como Tati también, ellas son aquí las expertas para colocarles motes a los del Team Fusión Yo no, yo no, yo me encargo de patearles el trasero Eso es de lo único de lo que yo me encargo En fin, vamos a preparar el dadito que aquí lo tenemos ya Y veamos cuáles son los 3 Pokémon que en el día de hoy tienen que quedarse castigados entre comillas dentro del PC Pues nada chavalada, aquí tenemos el dadito preparado Y a ver que 3 números salen en el día de hoy A que sale el 4 en esta tirada, ya verás Es que lo veo venir Es que lo veo puto venir A ver Sale El 3 y casi Casi sale el 4 El 3 El 3 El 5 El 3, el 5 y el 4 Verás, a que sale el 4 A que sale el 4, a que sale el fetiche del dado ¡Míralo! Es que nunca falla el puto 4 chaval El puto 4 En serio ¿Alguien me explica que coño le pasa este dado con el número 4? ¿De verdad? ¿Alguien me lo puede explicar? Es que Madre de Dios Bueno pues ya está El 3, el 4 y el 5 El 3, el 4 y el 5 Que son Son Richard, Eva y Touya Bueno no sepa que me quejo Si luego voy a colocar en su sustitución Buenos Pokémon Porque tenemos buenos Pokémon Dentro del PC por supuesto Vale entonces a Zaladmiki aún Aún lo dejo conmigo Que quiero que siga subiendo de nivel A ver si hoy con un poquito de suerte No creo pero A ver si por hacer del destino Conseguimos que hoy consiga La evolución final Que es Samurot El Samurai Acuático Y nada vamos a preparar entonces el equipo Vamos a entrar aquí al centro Pokémon Antes de ir a por Los del Team Fusion Y a ver, a ver, a ver Espera, espera, un momento Antes de nadar ¿Tiene algún Pokémon de estos? No, no tiene ningún objeto equipado Entonces podemos Cambiarlos con Fe Aquí dentro del PC A ver Vale aquí está lo de los castigos Bueno pues en este caso voy a No, no Hoy voy a utilizar a Gamer Porque ya tengo a Un Pokémon volador Así que en su lugar Voy a coger a Gamer Que está aquí Vale Bueno llevamos a Gamer Hemos dicho Richard Y Eva Vale Pues entonces Dejamos aquí a Richard Y a Eva Vale Vale pues A ver si hago algún Cambio más O mantengo estos Pokémon A Nico me lo llevo Por supuesto Porque Nico Es bastante Nico Es un magnífico Togex Nuestro Nico Nico Ni A Romichan También me la llevo A Gamer por supuesto Gamer segundo A Gamer A Gamer también me la llevo Y a Shadow Bueno no En el lugar de Shadow Voy a llevarme a Voy a llevarme a Ash Que hace tiempo que no Me llevo Ash conmigo A nuestro A nuestra maravillosa Golem Hace tiempo que No utilizo Ash Con nosotros Pues ya está Este es el equipo Que me voy a llevar Actualmente Bueno Actualmente Para el día de hoy Con este equipazo Vamos a ver Si podemos enfrentarnos Contra Los del Team Puyo Tetris Fusion Voy a dejar a Zalanniki El último Aquí Que quiero que vaya subiendo De nivel poco a poco Y entonces A ver A Himari Le voy a equipar El polvo plata Que creo que lo tengo aquí A ver Polvo plata Polvo plata Polvo plata Aquí está el polvo plata Se lo ponemos a Himari A Gamer Le vamos a equipar El carbón Para que aumente aún más Su poder De tipo fuego Y luego A Romy Le voy a Colocar el Antiderretir Que lo he visto por aquí Antiderretir Antiderretir ¿Dónde está el antiderretir? Lo he visto por aquí antes ¿Dónde está el antiderretir? Ah, aquí está el antiderretir Perfecto Vale Mmm No sé si hay algún objeto Que Potencie Potencie Los ataques de tipo hada Si encuentro ese objeto Nos vendría de maravillas Para nuestro Hada padrino Nico Hada padrino Nico No sé, no sé Si conocéis Así algún objeto Por favor Hacedmelo saber Porque nos vendría de maravilla Para Nico Nico Ni La verdad Pues nada Dicho ya todo esto Vamos a irnos a Por los del team Puyo Tetris Fusión Por cierto Vaya suerte Tuvimos ayer Que conseguimos encontrar El Max Revivir Y con ese Max Revivir Conseguimos Recuperar una vida Para nuestro contador Por lo que actualmente Tenemos cuatro vidas Yo espero que con las cuatro vidas Que tenemos ahora mismo En nuestro contador de corazones Más la mía propia Que entonces serían cinco Espero poder llegar A la liga Pokémon Y ganar A los del alto mando Espero que sí Espero y deseo Que así sea Vale entonces Entramos aquí Que donde se encuentra La entrada a la guarida Del team Puyo Tetris Fusión Que antes era la guarida Del team Rocket Ay pobres viejunos Vi a Price A Price Ah Fredo Vi a Fredo Bajando al escondite Hace un rato No estoy preocupado Vale vale Entonces Tenemos que ayudar a Fredo Parece ser A enfrentarnos Contra los del team Puyo Tetris Fusión Que tienen que estar por aquí Hostias Madre como está ¿Es cosa mía O las paredes Como que están Bugueadas? No Lo siguiente Porque vaya trozos Que faltan aquí ¿No? Aquí faltan unas cuantas texturas Compañeros y compañeros Tu intrusión No es aceptada A mi que coño Me importa A mi no me importa Te voy a destrozar igualmente Vale Me saco un Breloom Vale Con Breloom Vamos a ir con el Psíquico de Nico Ahí va el Psíquico de Nico Y ese Breloom Tendría que caer No puedo aguantar el Psíquico Ahí está Perfecto Muy bien Buen trabajo Nico Bien 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 Y Zalánmiki sigue subiendo De nivel Me imagino que es al nivel 36 Cuando Zalánmiki Querrá evolucionar a Samurus Me imagino que sí Debo usar la fuerza bruta Bueno A veces más vale maña Que fuerza compañero Ahí Ahí lo dejo caer Vale Pero aquí no puedo pasar Porque necesito Parece ser una clave Y aquí hay una chica Del team Puyo Tetris Fusión Esperándome De forma traicionera Así que Este tiene que ser El camino correcto ¿Qué hace un niño aquí? Oye ¿Cómo que niño? ¿Cómo que niño? ¿A quién llamas tú niño? ¿Qué es eso de niño? Un insulto Alexito Pégale Pégales a todos A eso voy A eso voy A eso voy Mien Shao Mien Shao El Mewtwo De los chinos Como dirían las tatas Vale Pues a ver Con este Mien Shao Voy a ir con el Fuerza Lunar A ver si con el Fuerza Lunar Con un poquito de suerte Nos cargamos A ese Mien Shao Espero que sí A ver qué tal A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ese Muy bien Nico Madre mía Nico Eh Poca broma Pero estoy pensando Muy 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 seriamente Llevarme a Nico A la liga Pokémon Tengo que ir ya pensando Qué equipo llevarme Cuál es Pokémon Con cuál es Pokémon Construir el equipo Para la liga Y Nico Ahora mismo Se está llevando Todas las papeletas Para estar Con nosotros En esa liga de Yoto Todo hay que decirlo Todo hay que decirlo Vale Salamiki nivel 19 Perfecto Nivel 20 Bien 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 Muy bien Salamiki Ataque furia Pero El ataque furia De tipo normal O de tipo bicho El de tipo bicho Vale Vuelveme a evitar El placaje Por ejemplo Que no lo quiero Poner una mierda Y que aprende en su lugar Corte furia Corte furia Porque el del tipo bicho Es el corte furia Vale Otro Mien Shao Vale Vamos a cambiar Y contra este Mien Shao Tipo lucha Vamos Vamos Me voy a jugar Pero vamos con Romichan Vamos con Romichan Que Romichan También tiene el tipo psíquico Y con estas a favor Y eso Con el psíquico De Romi Tendría que caer También ese Mien Shao Tendría que caer También ese Mewtwo De los chinos Por tanto Vamos con el psíquico A muerte Y venga Romi Vamos nuestra waifu De tipo psíquico Y tipo hielo Revienta ese Mien Shao Ahí está Muy bien Romita Excelente Buen trabajo Romichan Talami Krimel 21 Venga Venga Va 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 Que siga subiendo el nivel Que siga la fiesta Mejor informa a Vagina Digo a Regina Pues tú informala Me da igual Si también Le voy a dar para el pelo A esa A esa gilimema Míralo tío Es que esto está bugueadísimo Está bugueadísimo esto Chaval Míralo Madre mía Que fallo tienen las texturas Y acabo de darme cuenta que Ah no 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 Esto no es ningún camino Esto también forma parte de la pared Pero míralo Es que las texturas están mal Las texturas están mal Vale esta está bien Esta está bien Vale aquí hay otro Del team puyo tetris fusión Esperándome Vale voy por abajo Voy por aquí abajo Porque míralo Es que Madre mía Que mal están aquí las texturas Tío Que mal están hechas Que os Que les ha pasado aquí al equipo de programación Están Mal colocadas las texturas Tío Esto es un trozo de alfombra Kim Estás container Vale voy por ahí abajo Porque ahí hay un objeto Y quiero ese objeto Vale Y ahora Y ahora como paso No no puedes ir por aquí Genial Y ahora como coño paso Me imagino que tendrá que ser luego a la vuelta Bueno no importa A ver Zangus Zangus Vale Cuido con Zangus Que Zangus Tiene una defensa Perdón una defensa Un ataque físico de la hostia Vamos con el Fuerza Lunar A muerte Detención Joder No empecemos con las putas detenciones Fuerza Lunar Y Zangus Muertísimo Bien Criticazo de Nico Ay ay Te quería llover Nivel 22 para Zangus Genial Siéntese Viper Seguimos con Nico Vamos a confiar en el psico de Nico Pero cuidado Porque ese Viper es tipo veneno Y el tipo veneno es eficaz Contra el tipo hada Así que mucho cuidado con eso Me lo estoy jugando Pero aún así Vamos a confiar en el maravilloso Nico Vamos Mi Togekiss Nico Que se está convirtiendo En una barredora Joder con Nico Me está dando bastante seguridad Este Nico Me está dando Mucha, mucha, mucha seguridad Vale Zanarmi que nivel 23 De hecho Ahora mismo me siento Bastante seguro con Nico Más o menos Me pasa lo mismo Que cuando tenía Swampert En la región de Tunos Que con Swampert a mi lado Estaba Sintiendo bastante seguridad Pues lo mismo me está pasando Con este Togekiss Que me está dando bastante seguridad Mientras lo llevo conmigo Aquí en Yoto Bueno Nos toca continuar por aquí Aunque ahora voy a mirar una cosita Voy a Después de pelear contra Esta miembro del Team Puyo Tetris Fusión Voy a dar otra vez la vuelta A ver si Ha vuelto el El anterior Gilimemo En su posición inicial Y a ver si así puedo ir a A por ese objeto A ver Tú que me sacas Un Mamoswine Vale Cuidado con Mamoswine Que como tenga algo de tipo hielo Verás tú que risa Vamos a ir con el hidropulso Que con el hidropulso A ver si cae ese Mamoswine Venga Nico Que tienes mucho ataque especial Revienta ese Mamoswine No se queda en amarillo A ver que me hace A ver que me hace Vale, 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 vale Vale Te compro la neblina Te compro la neblina Se me volvió una niebla Me da exactamente igual Siguiente hidropulso Y ahora si ese Mamoswine Muertísimo Madre mía Lo dicho Nico Poca broma Pero este Togekiss Me está dando Me está dando Bastante Bastante Seguridad No recordaba Que los Togekiss Fusen tan buenos La verdad No recordaba Que Togekiss Fuese un Pokémon Tan extraordinariamente bueno Y más aún Teniendo el tipo Hada Glaceon Glaceon Y no tengo nada De tipo Lucha Pero Si tengo algo De tipo Fuego Así que vamos Con Gamer Y Gamer Tendría que Fundir a ese Glaceon Con su maravilloso Lanzallamas Espero que sí Vamos Gamer Segundo Confío en ti Vamos con el Lanzallamas a muerte Va Ataca rápido No me importa Lanzallamas Y ese Glaceon Va a caer Va a caer Va a caer Va a caer ¡Caño! Buen trabajo Gamer Ahí, ahí, ahí Muy bien Pues está Tratamos a esta Glimema también No pensaba perder Pues has perdido No pensabas perder Pero aún así Has perdido No has podido hacer nada Contra mi maravilloso equipo A ver si ahora puedo ya ir ¡No! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Hijo puta! No puedo Bueno, es igual Ya volveré a la vuelta Si hay alguna vuelta Claro A ver, vamos a por la siguiente No esperaba estar activa Hoy pues Yo haré que estés activa Nena ¡Vamos ya! A ver, ¿qué me saca? Flutzel Flutzel No sé si tendré algo Tengo fuerza lunar Pero no sé si El fuerza lunar Se cargará Esa Flutzel Espero que sí Vamos Nico 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 Ahí está Perfecto Flutzel Quiero decir Perfecto que Flutzel Se haya muerto Y enhorabuena Nico Y también Haz a la Mickey Que ha subido a nivel 25 Hidropulso Voy a quitar No voy a cambiar Por el pistola de agua Pero Tengo el surf ¿Para qué quiero yo el hidropulso? Joder, otro Flutzel Vale Vamos a cambiar Y ha llegado La hora de Himari Venga Himari Te toca Demuestra que tú también puedes ser una maravillosa Pokémon de tipo eléctrico Vamos con Himari Y a ver si Himari se carga a esa Flutzel con el rayo Ahí va el rayo de Himari Venga va Vamos mi maravillosa Galvántula Cárgate a esa Flutzel Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes Eso es Bien, bien, bien Bueno, de momento Nuestro equipo está haciendo un maravilloso trabajo Zalanmiki nivel 26 Y listo Le faltan 10 niveles Siempre y cuando Dado lo permita Siempre y cuando Dado lo permita Obviamente Para evolucionar a Samurot Ya veremos si conseguimos que evolucione O no evolucione Zalanmiki Oh, genial Aquí hay un PC Vale, vamos a hacer el truquito del Almendruca A ver, tenemos a Gamer tocado A Gamer es el único al que tengo tocado Vale, voy a hacer lo siguiente Voy a hacer lo siguiente Voy a colocar Aquí tanto a Nico Como a Gamer A Nico más que nada para que recupere los puntos de poder Que está utilizando con el Fuerza Lunar ¿De acuerdo? Vale, ya tendría que haber Funcionado el truquito Así que colocamos a Nico Colocamos a Gamer Ahí está Vale Y ahora Antes de que se me olvide Lo siento Romy Pero ya te digo que Gamer me da bastante seguridad Y tú imagínate Perdón, Nico Nico me da bastante seguridad A ver, Gamer también Bueno Por lo general todos mis Pokémon me dan seguridad Pero el que más, más, más seguridad me da Es... Es Nico ¿De acuerdo? Así que ya está A ver, escondite Rocket Que bueno, ahora sí le escondite del Tiempo y otra Trisfusión Vale, aquí hay una Gilimema esperándome De forma tradicionada Vamos a pelear contra ella A ver qué me cuenta ¡No puedes pasar! Trae esta puerta ¿Quién eres tú ahora? ¿Gandalf el Gris o qué? ¿Que no paso? ¿Que no paso? Espera y verás Ya verás cómo sí pasó Vale, tiene un Pokémon Toxicroak Toxicroak Vale, Toxicroak tiene el tipo Veneno Y el tipo Lucha Por lo que el Psíquico Tendría que cargárselo Sí, Tati, sí ¿Alguien ha dicho Psíquico? Sí, yo he dicho Psíquico Psíquico y ese Toxicroak A la mierda que se va, vamos Cae, 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 cae Ahí está, madre mía ¡Nico! Nico está que lo parte Gran Pokémon Nico Muy bien Esto es frustrante Pues nadie te ha pedido Que te quedes aquí Estúpida Vale, no puedo pasar entonces ¿No? No, no puedo pasar El pared sonó La puerta no se puede abrir Pues entonces, tío Creo que tengo que Explorar este laberinto Bugueado un poquito más Nadie me ha pedido Mirad esto Es que está bugueadísimo, chaval Está bugueadísimo A ver si por aquí hay algo Por aquí hay otra Vamos a pegar con esta Ya que estamos A ver, tú que me cuentas ¿Quién crees que eres Para andar por aquí? Soy Alex Gamer Un placer ¿Quieres un autógrafo? Vamos allá A ver que me sacas tú Un Agron Vale, cuidado con Agron Vamos a ir con el Hidropulso de Nico O prote... Joder Joder con las protecciones Hidropulso Venga, Nico Cárgate esa Agron Por lo que más quieras Vamos, Nico Ahí está Madre mía Nico Nico Nuestra barredora particular Se va a convertir Y está a puntito De subir al nivel 66 Vale, Zalmikin Nivel 27 Que eso es lo que yo Esperaba No me importa si he perdido Te respeto Oh, mira Gracias, gracias, gracias Vale Ah, mira Por aquí Por aquí se encuentra Por aquí se encuentra La gilimema De De Regina Y ahí está Henry Con Ese no es Pius Ese que está ahí Con Henry no es Pius Eh, no hay nadie por aquí ¿Verdad? Sé que quieres parar a Regina Oscuro Oh Gracias Muchas gracias No se lo digas a nadie Tranquilo, tranquilo Tu secreto está a salvo conmigo Pero No puedo pasar No puedo pasar Esto está bugueado No puedo pasar No puedo pasar Ah, a lo mejor es que tengo que ir por ahí Bueno, primero que nada voy a Voy a pelear contra estos científicos Ya que estamos Y así pues hacemos que Zalmikin Y Nico Sigan subiendo de nivel ¿Te acuerdas de mí? De los labs Pues no, no me acuerdo de ti Porque como todos los científicos Sois iguales Pues Sois como las agentes Mara Y las enfermeras Joy Que Todas son iguales Y no sé quién es quién Vale, Lantur Cuidado con Lantur Cuidado con ese Lantur Vamos a ir con el Fuerza Lunar A ver qué tal el Fuerza Lunar de Nico A ver si se puede quitar a ese Lantur de en medio Vamos Nico Tú puedes Cárgate a ese Lantur Vamos Nico Lo ha aguantado Rayo confuso Verás Verás tú como el Rayo confuso Me va a hacer la puta puñeta Bueno, no importa En el caso de que nos hiera Tenemos ahí al científico ese bueno Que puede curarnos Vamos con el psíquico No te hieras No te hieras No te hieras No te hieras Joder Ya empezamos Tío Ya empezamos Venga Bueno Menos mal que en el segundo turno Has salido de la confusión Venga psíquico Y a tu puta casa Ah Ok Vale, nivel 66 Zara Mickey nivel 28 Perfecto Y ala Ingeniería Weasley Coño Es un Weasley Run Weasley Que se ha teñido el pelo de azul Parece ser Bueno, siguiente científico A ver tú que me cuentas ¿Te acuerdas de mí? Que no, no, no No me acuerdo de vosotros No me acuerdo de vosotros Una mierda A ver ¿Qué mensajes tú? ¡El Ectobus! Creo que ha llegado la hora De cambiar de Pokémon Vamos con Ash Vamos con nuestra querida Golem Ash Y que ella sea la encargada De pulverizar a ese ¡Ja, ja, 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 ja! A ese Ectobus Que me habías hacer Con que trueno, ¿eh? Con que trueno Bueno, a ver el rapidez Que nos quita Venga, puta mierda Venga, terremoto Y a tu puta casa Ectobus de mierda Ala, adiós Muy bien, Nico Muy bien Vale, siguiente Ectobus, ¿vale? Seguimos con Ash Vamos con nuestra Golem A muerte Terremoto para todos Y ese Ectobus también Por donde ha venido Se va Ala Adiós, Ectobus Bien, bien, bien Buen trabajo, Ash Buen trabajo ¿Otra vez? Sí Otra vez Y las que hagan falta, chaval Y las que hagan falta Vamos a hacer que este Nos cure al equipo Perfecto Y seguimos Venga, a ver si consigo Enfrentarme contra Regina Antes de terminar el capítulo Vale, aquí hay otro científico más Hola ¿Te acuerdas de Midas? Que no me acuerdo de ti No me acuerdo de ninguno ¿Vale? ¡Magnethon! Cambio, 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 cambio Que Magnethon es un puto problema Porque tiene el tipo eléctrico Y el tipo acero Precisamente Dos de los tipos De los cuales Nico es Débil Así que mejor Vamos con Ash Vamos con el terremoto a muerte Y ese Magnethon Tiene que caer Porque es débil por cuatro Al tipo Al tipo tierra Así que a tu puta casa Muy bien, Ash Vale, está en mi nivel 29 Perfecto Siguiente Magnethon Vale, vamos a cambiar Y vamos a ir con Gamer En este caso Venga, vamos a ir ahora con Gamer Con Gamer segundo Venga, vamos Gamer Que tú también necesitas Un poquito de entrenamiento Vamos a ir con el lanzallemas Obviamente Y ese Magnethon Tiene que caer Tiene que caer Ni de coña puede aguantar Un lanzallemas de Gamer Venga, va, 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 va Cae Venga, cae Cae, Magnethon Si vas a caer Vas a caer No puedes hacer Nada contra Nuestro maravilloso Diplosion Bien, Zalami Que nivel 30 Le quedan seis niveles Para que lancemos el dado Y ver si podemos Hacer que evolucione a A Samurot Desquite Interesante el desquite Se lo voy a quitar Voy a quitar el látigo Y que aprenda en su lugar Del desquite Puede, puede estar bien El desquite Puede estar bien El desquite Ya veremos que tal Para en un futuro Otra vez Joder Todo me hice lo mismo Que sí Que os he dado para el pelo Otra vez Pelo diadema Cállate Eh, a ver Vale, aquí hay otro Miembro más del Team Puyo de Difusión Y me imagino que Ese PC está roto Porque ahí está Como agrietado Soy el más listo de aquí A verlo A ver cómo de listo eres Cara de alfombra A ver, me saca un Espeón Vale, cuidado con Espeón Vamos a ir con el Fuerza Lunar De Nico A ver qué tal El Fuerza Lunar Contra ese Espeón A ver qué tal A ver qué tal A ver si cae ese Espeón No, se queda un PS Sol Matinal ¿Tiene Sol Matinal? ¿De verdad? ¿Espión con Sol Matinal? Es igual Siguiente Fuerza Lunar Y ese Espeón A la mierda ¿Espión puede aprender Sol Matinal? Primera noticia que tengo Primera noticia que tengo Umbreón Vale, aquí cambio Bueno, no, 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 no No hace falta que cambie No hace falta que cambie Umbreón como tiene El tipo Siniestro El tipo Hada Es fuerte contra el tipo Siniestro Por lo que Nico Tiene que destrozar A ese Umbreón Fuerza Lunar Aunque mucho cuidado Porque Umbreón Recordemos que es un tanque Y tiene mucha defensa física Y sobre todo especial O por lo menos nuestro Umbreón Tiene mucha defensa especial A ver Aún así se lo carga Madre mía, Nico Madre mía, Nico Nico Que se nos va a venir con nosotros A la liga, eh A este paso Me da a mí que Nico Lo vamos a tener En la liga de Pokémon No puede ser Sí que puede ser Sí que puede ser He sido Nico Relájate un poquito Madre mía Es que míralo Es que En cada En cada combate Cambian Lo que es Los sprites De los muros Joder Chaval Joder Vale, me imagino que es por aquí ¿No? Uh, vale Aquí hay un combate doble Hostia Este ¿Ese es Fredo? ¿Ese es Fredo en silla de ruedas? What the fuck Claro, me imagino que será por Por los años Recordemos que en Hergol y SoulSilver Bueno Y en los juegos originales En oro, plata y cristal Fredo ya tenía sus años Por lo que Claro, con el pasar de los años Pues el pobre ahora tiene que estar En silla de ruedas Pobrecito Pues a ver Voy a Espérate, espérate, espérate A ver ¿A cuáles tengo tocados? No tengo tocado ninguno Pero bueno, aún así Voy a colocar a Nico De nuevo Más que nada Para que recupere Sus puntos de poder Y a ver Mucho cuidado Que ahí hay un combate doble Ahí hay un combate doble Vamos a colocar primero a Nico Ahí Listo Lo traemos de vuelta A ti te pongo aquí A ti aquí Y listo Vale Pues a ver Cuidado que si viene un combate doble Mucho cuidado Vamos a colocar A Nico el primero Por supuesto Y de segundo Voy a colocar a Ash Porque de esta forma Ambos tienen Cobertura Quiero decir En el caso de que Utilicemos el terremoto Con Ash Como Nico Tiene el tipo volador Porque tienes el tipo volador ¿Verdad? En este Ah, vale, vale, vale No, iba a decir A ver si le han puesto A ver si aquí en este hack Le han puesto a Togekiss A Dapuro Y la liamos No, no, no Tiene el tipo volador también Entonces Si hacemos con Ash El terremoto Nico Tendría que ser inmune Porque tiene el tipo volador Espero que sí Pues nada Vamos con este combate doble Y a ver Que tal va la cosa Mucho cuidado Uy, allá abajo está Henry Pius Me parece que es Soy de la guardia de Regina Pues muy bien No te la vas a follar Perdón Soy de la guardia de Regina Lo mismo te digo a ti Bueno, ya Venga, venga Déjate ya de gilipollas Sales Venga, vamos a pelear A ver Dos Bueno, un Pokémon cada uno O sea, son dos Pokémon A ver quiénes son Electivire Y Electivire Hostia puta Vale, mucho cuidado Mucho cuidado con estos dos Electivire Que me la pueden liar Pero bien Me la pueden liar Pero bien A ver, vamos a ir con el Fuerza Lunar A este Electivire Por ejemplo Y con Ash Hacemos terremoto a muerte Obviamente Vale, ahí va el Fuerza Lunar De Nico A ver si con el Fuerza Lunar Se carga ese Electivire Espero que sí Espero que sí Vamos Nico En rojo En serio Lo deja en rojo Y perrallo a quién Ash A ver si lo aguanta bien Ash Ash Ah, sí, sí, sí Lo aguanta bien Lo aguanta bien Lo aguanta bien Menos mal, menos mal Vale, no afecta a Nico Perfecto Ash Revienta a esos dos Electivire Por el amor de Arceus Vale Uno de los Electivire muerto Porque estaba en rojo Y el otro tiene que caer también Dime que sí, por Dios Dime que también cae ese Electivire Por Dios Ahí está Uff He hecho bien He hecho bien en colocar Ash El segundo Bueno, la segunda Siempre se me ha olvidado Que es un Golem hembra Uff Genial Vale, ahora mi crimen el 32 Perfecto Y ya te derrotamos Ambos estúpidos Del Team Puyo Tetris Fusión Le fallé Perdóneme Requina No, nos perdona un coño a los dos Nos perdona nada Vale, vamos a Volver otra vez aquí al PC Madre mía Disculpad si me enrollo más que las presionas No lo hago adrede De verdad No lo hago adrede Colocamos a Nico Colocamos a Ash Que ha hecho un excelente trabajo Nuestra querida Golem Y ya está Nos traemos de vuelta Venga Tú aquí ¡No! Coño Aquí Y a Golem Lo ponemos Aquí Ahí Vale, ya está Listo Pues nada Levitas Levitas Vamos a por Regina A ver si todo va bien Y no nos mata ningún Pokémon Espero que no Espero que no En fin Ah, sí Esto es Henry Espera, tú no me eres Pius ¿No? ¿Qué haces aquí? No creo que los objetivos del No creo los objetivos del equipo fusión Alex Me alegro de saber que has venido Este es Pius Y dijo que quiere ayudarnos Para vencer al equipo fusión Ya, espérate Que esto a mí me huele a trampa Y este es Alex Un buen amigo mío Es campeón de Tunos Y ayudó para Pararle los pies Al equipo fusión Una vez No sabía nada de eso Encantado de conocerte a Alex Ya, claro Encantado de conocerte Pero si ya me conoces Pius Ya me conoces No, no voy en casa ahora En plan Somos amiguitos Que tú y yo No somos amigos Pius Y menos aún Después de lo que me Después de lo que le hiciste A la prueba de Yasmina En fin Es el momento de parar Los pies otra vez Vamos Vale, lo que no sé Si ahora será combate doble Junto con Henry O junto con Hostias, os imagináis Que ahora tenemos un combate doble Junto con Pius De aliados Ahora mismo tenemos enemigos No, perdón Ahora mismo tenemos enemigos en común Esto no significa que seamos amigos Queda claro Lo que yo te he dicho antes Lo que yo te he dicho antes Carrealfombra Bueno, pues nada Lobitos, lobitos Vamos a por Regina Y a ver que tal va la cosa Madre mía Miedo me da Lo que pueda tener esta Regina En fin Madre, no sé qué haces Pero te exijo que pares Oh, mi cobarde Ha decidido asomarse Tú no puedes ordenarme nada Ya no formas parte de esta familia Joder La madre del año Tan pronto como pueda Acabaré exterminándote Lo dicho La madre del año Joder Y luego la gente se Se quejaba Del comportamiento De Ah, ¿cómo se llamaba? La de Pokémon Sol Luna Ultra Sol Y Ultra Luna Ah, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ¿Sabéis a qué me refiero? La que quería a los ultraentes Que Que en realidad es una Mild Pero cuando la ves parece una Loli Eh, pues esa La rubia La rubita de bote Pues joder Esta es peor todavía Espero que tú y tus amigos Se vayan de aquí ya ¿Quién es ese hombre? Este, pues Se llama Pius Es un Devoto de Arceus Y está Como una puta cabra Está como una puta gogoat No eres Eh No eres tú, tonto El hombre de detrás tuya No importa Eh, Fredo Sé que capturaste la Tronosfera No me estoy enterando Una puta mierda Fredo Sé que capturaste la Tronosfera Cuando te enfrentabas Al Team Rocket Dámelo ahora mismo Sí, señora Eh Fredo Está liado con Regina ¿En serio? What the fuck? Ya Fredo Eh, no me esperaba esto de ti, eh Fredo No me esperaba esto de ti Pensaba que eras Ulder de gimnasio Honorable Y justo No me esperaba esto de Fredo, eh Fredo, me acabas de dejar Con el crudo torcido Sí, sí La Esfera Final ¡Por fin! Relleno tuvo la Tronosfera Madre mía Esto que es para invocar a Raiko ¿Qué cojones? Gracias por tu ayuda Fredo Serás recompensado Lo siento Tengo tiempo para juegos Ir a la Torre Campana Bien hecho Equipofusión Hija de puta Y se me ha hecho así Tan campante ¡Maldición! Perdón por no conseguir las esferas Dijo que iban a la Torre Campana ¿No? ¡Vamos! Vale, tenemos que ir a la Torre Campana Que se encuentra en Ciudad Iris ¡Fredo! Me has decepcionado Mucho No Lo siguiente No me mires así Son los años Los medicamentos Y bueno ¿Piensas que es fácil Ir en silla de ruedas? Lo hice por dinero ¿Vale? Fredo Me da igual las excusas que pongas Me has decepcionado Como líder del gimnasio Me has decepcionado Todo lo que no está escrito Vale Espera Voy a ir por aquí ¡Ah! Mira Quiero un objeto Genial ¿Qué es esto? Tóxico Tóxico Pero si ya tengo el tóxico Pero si ya tengo el tóxico ¿Qué me estás contando? No me des un No me des meter repes Por Dios A ver Voy a salir Porque quiero el objeto Que había En uno de los callejones Al cual no podía acceder Por culpa de uno de los Estúpidos del team Puyo Tetris Fusión No Por aquí no es A ver si puedo conseguir ese objeto Antes de terminar el capítulo de hoy Para no hacer el vídeo más largo de lo normal A ver Era por ¿Por dónde era, tío? Vale, no Por aquí no es Lo he dicho Madre mía Esto Es que esto está Está súper bugueado, eh, tío Mira Ahí, ahí, ahí Ahí está ese objeto Ahí está ese objeto Y lo quiero Lo quiero, compañeros Lo quiero A ver ¿Qué objeto es este? ¿Qué objeto es este? A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Un caramelo raro! Bueno, bueno, bueno Te compro el caramelo raro Te lo compro Bueno, pues ya está ¿Por dónde coño es? ¿Por dónde coño se sale de aquí? Es que esto está bugueadísimo, tío Las texturas están súper mega bugueadas Vale, por aquí Joder Madre mía, tío Vale, ya está Ya hemos salido Ya hemos salido Por fin Por fin aire libre ¿Y tú qué me cuentas? Deberías ir a la tienda de mi abuela Vende ciertas cosas que no se ven en ningún lado O sea, aquí, ¿no? Te ves aquí Coño, ¿yo no puedo pasar? Hostia, ¿yo no puedo pasar? Qué bueno Bueno, es igual Porque ahí ya no hay nada más que hacer ¿Quieres oír una pequeña historia sobre la tienda? Sí Tuvimos perfecto en Yoto Hasta que hubimos rumores del Team Rocket Pero no sospechábamos que fueran a visitar todos los sitios Nos raptaron Y utilizaron la tienda como base secreta Usaron las ondas de la radio para evolucionar a un Pokémon Estas escaleras llevan a su base inferior Pero por seguridad hemos bloqueado la entrada Ya no hay que temer nada Muy bien, muy bien Vale, ¿tú qué...? ¿Qué vendes tú? Pulvo curación Ta, ta, ta De aquí no puedo comprar nada De aquí no puedo comprar absolutamente nada Vale Voy a... Voy a hacer una cosa, lobitas y lobitos Tengo una idea Vamos a hacer un pequeño salto en el tiempo Y cuando consigamos que nuestro... Nuestro Dewod evolucione a Samurot O cuando suba al nivel 36 Volvemos Y vemos si terminamos este capítulo Con nuestro querido Zalanmiki evolucionado en Samurot Ya veremos Lo que decide el dado Bueno, pues ahora seguimos Ahí está Zalanmiki sube al nivel 36 Entonces, ahora Vamos a ver si Zalanmiki Nuestro querido Zalanmiki Puede o no puede evolucionar en Samurot Dadito, ven para acá Bueno, pues ya sabéis 1, 2, 3 Zalanmiki no evoluciona 4, 5, 6 Zalanmiki sí evoluciona Así que vamos allá Por favor, dadito Dame tu número favorito Que es el 4 Ya que con el 4 Sería suficiente para que Zalanmiki Puede evolucionar a Samurot Venga, va, va, va Vamos, dadito Vamos, dadito Vamos, dadito Vamos, dadito Vamos, dadito ¡4! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja Puta mierda el otra vez Puta mierda el otra vez Bueno, ahora sí Que dé comienzo el milagrito ¿Viva el otro? ¡Suscríbete al canal! Ya lo tenemos evolucionado en Samurot El Samurai Acuático ¿Cuchillada? Hmm, interesante el cuchillada Eh... Se me va a olvidar por el corte furia porque... No, creo que no necesito mucho el corte furia Así que aprendo el cuchillada y listo Pues ya está, los bitos y los bitos Con esto y un bizcocho terminamos este capítulo de Pokémon Glazed Adolok Y mañana iremos hacia Asiris A pelear de nuevo contra el equipo Puyo Tetris Fusión O eso parece, ya veremos Así que lo he dicho, aquí lo dejamos Si os ha gustado, como siempre os digo, dadle un buen me gusta Que es gratis Suscribíos o no lo estáis Recordad que podéis seguirme en Twitter, en Facebook y en Instagram Para charlar conmigo en cualquier momento Y también os recuerdo que podéis dejar vuestra opinión En la caja de comentarios Así que nada, yo ya me despido Nos veremos en el próximo vídeo Un abrazo muy grande para todos Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y ya estamos en el próximo vídeo